Ya estamos de regreso y es importante conocer las alertas en el tiempo. Tenemos una advertencia por inundaciones costeras vigente en varios de nuestros condados, como es el caso de Aranza, Cleiber, Nueces y San Patricio. Eso significa que en las próximas horas inundaciones costeras pueden ocurrir. Noten, hacia lo largo de lo que es nuestra porción marítima, vamos a tener fuerte oleaje, olas entre 3 a 4 pies de altura y por eso la preocupación de esta alerta en el tiempo. En cuanto al día de hoy, transcurrió muy tranquilo. Las temperaturas estuvieron hoy nuevamente por debajo de lo normal para esta época del año, que son 89 grados de temperatura. Tuvimos las máximas hoy en 86. Por lo tanto, el ambiente fue cálido, pero no tan cálido como hemos tenido en años anteriores. En cuanto a las temperaturas para esta noche, todavía nos vamos a mantener hasta las 2 de la madrugada en los altos 70. Para lo que es el transcurso de 4 a 6 de la mañana, 77 grados, no va a haber mucho cambio en las temperaturas. Todavía vamos a estar amaneciendo con algo de calor y eso va a incrementarse debido a que todavía continúa el viento del sur. Ese viento del sur va a estar arrastrando humedad. Por lo tanto, volvemos a reiterar, esos chubascos que tuvimos en horas de la tarde se produjeron por estos vientos que arrastran humedad hacia nuestra porción costera y ahí se forman las nubes. Lo que estaremos viendo a través del trópico es de vital importancia monitorearlo, porque a pesar de que no ha comenzado la temporada de huracanes 2021, ya hemos tenido algunos sistemas que han perfilado a la posibilidad de un ciclón tropical. Sin embargo, a esta hora de la noche vemos el ambiente muy tranquilo, el golfo se encuentra despejado y no hay probabilidades ciclónicas durante los próximos días. Eso sí, hoy va a estar bajo un mínimo a leve riesgo de tiempo severo la zona al centro y también al norte de nuestro estado. Algunas tormentas fuertes se pueden desarrollar en la zona de San Antonio durante el transcurso de la madrugada. Sin embargo, lo que vamos a tener aquí solamente es probabilidades de algunos chubascos ocasionales. Vamos a ver el pronóstico. Como les había comentado, para el día de hoy, actividad de un mínimo riesgo de tiempo severo hacia las porciones al norte de nuestro estado y nosotros específicamente no veremos esas tormentas más fuertes porque antes de llegar a nuestra zona se van a comenzar a disipar. Para lo que es las 4 y 45 de la madrugada, solamente vamos a tener el cielo nublado. Vamos a estar amaneciendo, eso sí, con algún chubasco ocasional. Esa lluvia ligera que llega en horas de la tarde, producto del flujo de humedad del cual les venía explicando, tenemos es el Golfo de México. Para los próximos días, hasta tanto para mañana, miércoles, jueves y viernes, el panorama muy tranquilo, con presencia de sol y algunas nubes y las temperaturas, por supuesto, van a tender a aumentar. 88 grados ya esperamos el viernes, pero no se preocupe, aunque va a sentir calor, va a estar en el rango de lo que se considera habitual para esta época del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!